Hola, soy Pedro Alonso. En España hay gente que desgraciadamente no tiene un fecho donde protegerse y específicamente se calcula que hay aproximadamente 15.000 personas que viven en chabolas. Estos días están siendo especialmente difíciles para todos y todas nosotras. El COVID-19, este maldito coronavirus, nos ha obligado a meternos en nuestras casas. Y aquí estamos seguros, aquí estamos bien. Pero os habéis planteado qué ocurre con la gente que no tiene una casa. Sin electricidad, sin agua, sin un mínimo de condiciones básicas. Si puedes, súmete a la campaña de la Fundación CEPAIN entrando en el hashtag sincasacovid19 o a través de la web www.sincasacovid19. Se hacen falta materiales y productos de higiene para evitar además la propagación del virus. Ayúdanos a repartir kits de higiene. Infórmate y por favor, ayúdanos. Gracias. Gracias por ayudarles en esta emergencia. Muchas gracias en su nombre.